Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo. En este vídeo os voy a mostrar cómo instalar aplicaciones en una televisión con Android TV. En este caso lo voy a hacer en una televisión Nokia, pero el proceso va a ser exactamente el mismo para cualquier marca que tenga Android TV, como puede ser Sony, como puede ser TCL o cualquier otra marca del mercado. Aquí lo que vamos a necesitar es la tienda de Google Play, exactamente igual que en un teléfono Android. Entonces vamos a tener que entrar en la aplicación y lo primero que nos va a pedir, si no lo habéis hecho ya al configurar la tele de inicio, tenemos que poner una cuenta de Google, o sea tenéis que poner vuestro correo de Gmail con la contraseña, si no, no vamos a poder hacer la descarga de aplicaciones. Entonces nada, le damos a inicio de sesión y aquí ya depende. Si tenéis una cuenta, pues simplemente vamos a iniciar sesión. Si no tenéis una cuenta, pues tendréis que crear una primero simplemente entrando en el navegador del ordenador y creando una cuenta de correo de Gmail. Entonces en este caso le damos a iniciar sesión, esperamos un segundo a que se cargue y continuamos. Una vez ponemos la cuenta de usuario y contraseña, ahora ya va a entrar directamente a lo que sería la tienda de aplicaciones, entonces vamos a poder hacer la descarga de lo que queramos. Aquí vamos a tener todo tipo de aplicaciones, o sea como podéis ver tenemos de todo, o sea hay aplicaciones destacadas, tenemos aquí recomendaciones, juegos, o sea aquí Android es con muchísima diferencia el sistema operativo que más aplicaciones tiene disponibles para descargar, o sea tenemos aplicaciones de todo tipo, entretenimiento, música y audio, aplicaciones de vídeo, herramientas, vamos tenemos aquí lo que queráis. Entonces nada, ahora ya una vez hemos entrado dentro de lo que sería la aplicación, también podemos hacer una búsqueda si queremos, entonces si queréis buscar alguna aplicación en concreto, pues lo podéis hacer, por ejemplo pues si quiero descargar el reproductor del VLC, pues ponemos aquí VLC, vale, entonces ya nos sale en la parte de arriba VLC para Android. Entonces ya lo tenemos aquí directamente, entonces pues nada, como podéis ver súper sencillo poder buscar también una aplicación. ¿Qué queremos es instalarla? Tenemos aquí simplemente la opción de instalar, le damos y nada, en unos segundos hace la descarga e instala la aplicación, ¿veis? Ya está, 50% y ahora enseguida terminará. O sea que como podéis ver realmente la instalación es súper sencilla, lo único pues eso, que necesitamos poner lo que es la cuenta de Google para poder entrar a la tienda de Google Play y hacer las descargas. Muchas veces la gente no tiene en cuenta que las televisiones tienen una tienda de aplicaciones, entonces se piensan que solamente tenemos disponibles las que nos aparecen aquí. Entonces claro, muchas veces la gente dice, ¡Ay, Egemi Tele solo tiene Netflix, YouTube y hasta ahí Disney! ¿No? Entonces claro, al final realmente las televisiones tienen un montón de aplicaciones disponibles para descargar, lo que pasa que claro, es imposible que tengan todas descargadas, igual que un teléfono tampoco tiene todas las aplicaciones que tú quieres descargadas. Si tú quieres ponerle, por ejemplo, pues en este caso Netflix o Prime Video a un teléfono, se lo tienes que instalar, igual que le tienes que instalar WhatsApp o le tienes que instalar cualquier aplicación, pues en la televisión es exactamente lo mismo, simplemente pues eso, tenemos que entrar a la tienda de Google Play y hacer la descarga. Entonces de nuevo vamos a hacerlo con otra, así lo podéis ver otra vez. Por ejemplo, pues eso, queremos descargar en este caso Pluto TV para ver, pues eso, Curro Jiménez. Entonces nada, le damos aquí a la instalación y como podéis ver no hay que hacer nada, o sea, no nos va a pedir nada, todas las aplicaciones que tenemos aquí, en principio lo que es la descarga va a ser gratuita normalmente, quitando pues igual algún juego o alguna cosa, vamos a tener todo lo que serían las aplicaciones de descarga gratuita. Luego claro, si es Netflix o es HBO o es alguna aplicación de ese estilo, vais a necesitar una cuenta para poder utilizarla, claro, no va a ser gratis, pero lo que es la instalación de las aplicaciones normalmente no va a conllevar ningún tipo de coste, a no ser pues eso, que sea algún tipo de juego que ahora vamos a ver si hay alguno que lleva coste o no. Vale, pues nada, como podéis ver ya se ha instalado Pluto TV, entonces nos da aquí ya la opción de abrir o de desinstalar. Entonces pues nada, si la queremos abrir, pues le damos a abrir y ya está, o si no, pues eso, vamos a lo que sería el menú principal del Smart TV y tenemos aquí la opción de aplicaciones instaladas. En la parte de arriba, veis, tenemos aquí aplicaciones, entonces nos sale aplicaciones instaladas y tenemos aquí pues todas las aplicaciones que le hemos puesto. Entonces, como os digo, vamos a ver si en los juegos hay alguno que sea de pago. Entonces, de momento en estos no parece, vamos a ver aquí, nada, veis, o sea, ya os digo que la mayoría van a ser seguramente gratuitos, no creo que haya mucho de pago porque normalmente para la televisión no es como un teléfono y pues casi todo va a ser gratuito, aunque luego dentro del juego o dentro de la aplicación puedan haber compras, lo que es la descarga, en principio pues parece que es gratuita, al menos en los que nos salen aquí, claro. Así que como podéis ver, realmente la instalación de las aplicaciones en una tele con Android es súper sencilla, es prácticamente lo mismo que hacer la instalación en un teléfono, o sea, simplemente pues eso, necesitamos una cuenta de Google y luego ya pues elegir la aplicación que nosotros queremos y ya está. Entonces, pues eso, le damos TikTok, instalar y ya está. Así que nada, espero que el vídeo os haya sido útil y si os ha gustado podéis suscribiros al canal que es gratis. Yo de momento me despido, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, hasta luego.